Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Quería arrancar este video aclarando algo que se me hace muy importante Muchas personas me han estado escribiendo sobre todo por Facebook y por Twitter Si voy a continuar subiendo un down porque evidentemente Muchos de ustedes se darán cuenta de que la mayoría de los creadores de contenido de este juego Se están yendo, se están retirando Porque bueno, el juego ya no está recibiendo el mismo apoyo En la Play Store ni siquiera llegó a las 5 millones de descargas Yo considero que un down es un juegazo Pero bueno, cuando los números no dan, evidentemente los creadores de contenido se van alejando Y claro, la incertidumbre que tiene la gente es que mientras menos creadores de contenido hayan Evidentemente menos promoción tiene el juego Menos personas nuevas lo juegan Y por ende los seguidores poco a poco se van muriendo Como es el caso por ejemplo de Life After Pero no se preocupen, por ahora vamos a seguir acá Recuerden que este es mi canal secundario Todo mi contenido gira alrededor de Warzone Warzone móvil, Call of Duty móvil Yo trabajo para Activision Entonces simplemente me tomo esto como algo extra Algo para salir un poquito de la monotonía del Call of Duty Y de todo mi trabajo principal en mis redes sociales Si ustedes me siguen por otros lados se darán cuenta de que En TikTok, en Facebook, en Twitch, en Fresh Cut En todos lados estoy enfocado es en Call of Duty Pero por ahora seguiré por aquí jugando, seguiré disfrutando, seguiré promocionando el juego E incentivando a las nuevas personas a que se unan Así que no se preocupen que por ahora Rido va a estar por aquí con ustedes Ya salió, bueno ayer ustedes probablemente lo habrán leído todo el tema De las cositas nuevas que vamos a tener para la próxima temporada Que arranca mañana jueves Según los cálculos el equipo de investigación de la Gran Tormenta de Arena Cruzará el desierto en 24 horas Que la última vez que vi faltaban como 18 Por fin llegó el día, debemos mantenernos positivos Hicimos todo lo que estaba en nuestro alcance Si la humanidad siempre necesita aferrarse a una luz de esperanza Sherry sugirió que escribamos todo lo que queramos decir Antes de que llegue la tormenta Y luego lo metamos en una botella de tiempo para enterrarla en el desierto Entonces cuando nos vamos por acá Primero que nada nos daremos cuenta de que sí Falta menos de 18 horas al momento de grabar este video Evidentemente cuando lo vea ya faltará menos No tenemos misiones, no tenemos absolutamente nada Obviamente ahora se viene una siguiente etapa En la cual tendremos interacciones nuevas Ahora la botella, en caso de que no la encuentre Ahí me llevó un par de segundos darme cuenta Registrando por todos lados, está aquí Entonces tenemos esta botellita Donde dice botella del tiempo Evento por tiempo ilimitado, tormenta de arena Se acerca una tormenta de arena enorme Escribe lo que quieras para decir en la botella del tiempo El futuro es incierto, ojalá puedas esperar hasta que el día Ok, entonces vamos a darle usar Colocamos saludos de Rido Meyer, creador de contenido Y sí, la vamos entonces a enterrar aquí en la parte de afuera Y eso vendría siendo entonces esta pequeña etapa o interacción Antes de que la tormenta llegue Ahora vamos a ir tocando algunos otros aspectos Esto ya todo el mundo lo sabe Cuando vamos a una caja por allí O quieren abrir una caja en cualquier lugar Esto obviamente la mayoría de los jugadores ya lo domina Pero en caso de que alguien no se ha dado cuenta Tu nivel para desbloquear cosas todavía sigue siendo muy bajo Pero, 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 pero desde hace unos días atrás Lo que vendría siendo reparar las antenas Ya se puede hacer No es algo de hoy, ya lleva varios días Pero si por ahí alguna persona dejó de jugar No juega desde, no sé, el fin de semana La semana pasada y no se había dado cuenta Pueden ir desbloqueando las antenas Antes de que tengamos la actualización de mañana Lo último también muchísimo de ustedes Se habrán dado cuenta de ayer Pero en caso de que sean jugadores que están volviendo Porque hoy se viene una actualización Y están viendo lo nuevo Cuando entran al juego Antes de elegir sus servidores Vayan leyendo por acá Para que sepan todo lo que se va a estar viniendo Mañana, del 24 de agosto Y bueno, si vienen cositas muy interesantes Vamos a poder cambiar de sexo Aunque no va a ser gratuito Va a ser con MC, ya veremos el costo Va a haber un montonazo de cambios de balance Para muchas de las armas Vamos a tener también nuevo francotirador La SBD Vamos a tener una nueva AK Como rifle de asalto Algunas escopetas les van a estar aumentando el daño Algunas SMG también Incluso rifles Aquí tenemos la AK Alpha Que va a ser una de las nuevas variantes Obviamente vamos a tener acceso completo al desierto Una vez seamos nivel 70 Y con ello se van a tener muchos otros materiales Y muchas otras cositas interesantes E incluso también nos hablan De el futuro, ¿no? De algunos eventos Que vamos a poder desbloquear Más adelante Hablando también de Lo que son las dos nuevas profesiones Aquí la tenemos La de trovador Va a ser en 75 Y la de bandolero En 79 Pueden ver por acá Las nuevas pericias Que también vamos a tener Nuevas funciones de PVP Nuevas funciones de exploración Todos los cambios de balance Toda la optimización Y todos los detallitos Incluyendo las viviendas Campamento Va a haber también Algunas funciones nuevas Algunos sistemas de entretenimiento La utilización es muy grande Así que los invito A leerse esto Para que tengan un conocimiento general De lo que podemos esperar Y ya obviamente Mañana A partir de mañana Porque se viene mucho contenido Yo les prometo Que vamos a estar dedicando Un video A cada una de estas secciones Para irlas explicando Muy probablemente Desde mañana jueves Hasta el domingo Voy a estar subiendo Un par de videos al día Para ir cubriendo Todas estas informaciones Que más allá de ponerme Yo a leer todo Se los quiero mostrar En un video Ya cuando lo tengamos disponible Esto me ha sido todo No olviden Como les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y no al siguiente video Mili Hasta luego